¿Por qué Galactus devora planetas? ¿Por qué le llaman el devorador de mundos? Bueno, ya sabéis que es porque necesita energía. Parece muy simple, pero dices, bueno, ¿y por qué se come un planeta? ¿Por qué no se come un sol que tiene más energía y demás? Pues no, no es así. No funciona de esta manera. Y el sol no le da un sol, una estrella, sea del tipo que sea, no le da la energía suficiente. Ahora os explico por qué consume planetas. Y no todos los planetas. Tienen que ser muy específicos. Como ya sabéis, Galactus no proviene del universo actual de Marvel. Bueno, han pasado otra versión. Sino que proviene de una versión anterior. Proviene de la versión número 6 del universo Marvel. Se quedó hasta el fin de los tiempos. Intentó sobrevivir a ella con una nave espacial. Sus compañeros murieron, pero él sobrevivió y se transformó en Galactus. Y algo no fue bien. Ese algo lo transformó en este ser que habéis aquí. Además, con su nave que construyó y demás. Y que tiene lo que se llama un hambre infinita. Un hambre insaciable. Pues para saciar ese hambre necesita localizar planetas. Pero no cualquier planeta. Cuando Galactus va a devorar un mundo, no se queda con su energía geotérmica ni nada. O sea, lo que hace es transformar la energía del planeta en comida. Pero qué energía, ni más ni menos, que la de los seres sintientes del mismo. Tal y como dijo en una ocasión Silver Surfer, el sufrimiento de saber que vas a morir, el sufrimiento de la destrucción, mentalmente genera una serie de energía que es de lo que él se alimenta. O sea, literalmente, el poder cósmico, tanto de él como de Silver Surfer, su origen proviene de los seres sintientes. O sea, no es suficiente con un planeta, con plantas y algunos animales. Tiene que haber una población, una población como los seres humanos, una población que sienta que tenga emociones, ¿vale? Y esas emociones generan una energía que es lo que él al final devora junto con el resto del planeta. Ojo el tío.